¿Qué pasa Zagales? Eh, mira que os traigo hoy LG Q6 Si señor, el señor Q6 El hermano pequeñito del LG G6 Que lo tuvimos por aquí creo que la semana pasada Si no la anterior, pues ahora toca Su hermano pequeño, que lo vamos a tener Pues en la tienda por ejemplo de Amazon A un precio de 260 euros Que os dejo abajo El link en la descripción Oye, que se me olvida, que si eres nuevo aquí en el canal Que tienes el botón de suscribirse Debajo del vídeo Y no olvidéis activar la campanita Para que os lleguen todas las notificaciones Del canal Bueno, voy a mandar saludos Aquí tenemos al señor XX Com Monster XX Que dice, hola buen vídeo Y que mande saludos para México Ya queda saludado Luego quiero mandar un saludo a Grey Bean Carazo Que nos manda también un saludo desde Costa Rica Al señor John Aiker Álvaro Que nos manda saludos desde Aragua En Venezuela Y para terminar Al señor Oliver Cascante Yépez Que también nos manda un saludo Y que dice que está enamorado Del portátil de Xiaomi Ya para el próximo vídeo Ir apuntando más saludos abajo En los comentarios Y soltaré tres o cuatro más De todos los que haya En el siguiente vídeo Bueno, hablemos de este LG Q6 Que como os he dicho Es el hermano pequeño Por consiguiente Es un gama media De marca tradicional Nada ha llegado desde China Vamos a dejarlo ahí El precio 260 Gama media Marca tradicional Para que luego la gente No se me eche encima Aparte de este tico Abajo de la construcción Que el cuerpo Pues tiene un mixto Aquí Lo que es el borde Está recubierto con Metal Con aluminio 7000 Según certificaciones militares Y toda la historia Luego en la parte frontal Tenemos en la pantalla El cristal Con protección Corning Gorilla Glass 3 Y luego en la parte trasera Para que quede un poquito Más bonito Policarbonato Es decir Plástico Pero que tiene un acabado Tirando para cristal Muy bonito Y que si no te dicen nada Tú ni lo aprecias Este Q6 Al contrario Que su hermano mayor El G6 No tiene protección Ni contra el agua Ni contra el polvo Colores en los que va a estar disponible En negro Que es el que he tenido yo por aquí En blanco En oro Y en gris Vale Medidas de este LG Q6 Que está bastante conseguido Da un formato de 5 pulgadas Teniendo pantalla de 5,5 Tenemos 69,3 de ancho 142,5 de alto Un grosorcillo de 8,1 Y eso sí El peso bastante ligero De 149 gramos Parte derecha De este dispositivo Aquí está El botón de power Canto izquierdo Tenemos El botón de subir y bajar volumen Junto con la bandejita Pues para meterle Una tarjeta nano SIM O una micro SD Para su almacenamiento De ojo Hasta 2 terabytes Chaval Métele tú Una tarjeta de 2 teras A un teléfono Aparte de que cuesta Un quintal y parte del otro 2 teras Eso sí La memoria interna Es de 32 gigas Chato Y muchos diréis ¿Por qué LG Y no tiene los botones En la parte de atrás? No lo sé Por qué le habrán hecho así Pero bueno Lo han puesto en los laterales Al menos tiene botones Parte superior Solamente tiene un micrófono De cancelación De ruido Porque en la parte inferior Tenemos el jack de 3.5 Para nuestros auriculares Un puerto de carga Micro USB Ahí es un punto negativo Ya que Pues ha abandonado El tipo C No sé por qué Para una batería De 3.000 miliamperios Que nos ha dado Pues una duración Pues para un día Nada más No ha tirado Para más Este bicho Un día No está del todo mal Carga rápida No tiene Eso que tiene procesador De Qualcomm Pero bueno La carga se ha hecho En cosas de 2 horitas O sea que ya media hora En comparación Con una carga rápida Y el altavoz No está abajo Ya hablaremos de él Vamos a la parte Delantera Que aquí es donde Viene todo el jugo Con un formato De 18 novenos Lo que está ahora De moda En los nuevos teléfonos Con sus curvaturas En las esquinas De la pantalla Y tal Vamos con lo primero Que de arriba Tenemos pues el altavoz Para las llamadas Un buen sonido Los sensores de proximidad No tiene led De notificaciones Y una cámara De 5 megapíxeles Con una apertura focal 2.2 La cámara De selfie Lo único que le puedo decir Es que tiene Una cosa buena Que es el tema Del angular 82 grados De por sí Y si le damos A que abra Más el campo Pasamos a 100 grados Como pasaba con el G6 Para que quepa más gente En la fotografía Pero eso sí es verdad Que he notado Que la cámara del selfie Es algo pobre Saca mucho grano En la noche Es una vergüenza Esta cámara Hay que decirlo así LG Os la habéis cargado No me gusta Como hace ni la fotografía Ni como hace el vídeo Y ya que le habéis puesto Estabilización A la trasera Porque no le habéis puesto Estabilización A la delantera Para el tema De grabación de vídeo No lo entiendo Pero bueno Si utilizamos La cámara Con buenas condiciones De luz y tal Podemos sacar Alguna foto decente Pero de noche Olvidaros de la cámara Ahora sí Vamos a la parte de abajo Que tenemos La pantalla Botones en pantalla No hay botones capacitivos Con una relación Como he dicho 18 no menos Pantalla 5,5 pulgadas Full HD Full visión La tecnología que utiliza Una tasa de 442 puntos por pulgada Aprovecha el 79% Del frontal Nada más y nada menos Tampoco cuenta con Curvatura en los cantos Es decir Tecnología 2,5D Pero que bueno En definitiva La pantalla A mí me ha gustado mucho Es muy manejable Con la proporción El tamaño que tiene el teléfono Se hace muy usable A una mano Nada más El brillo En exteriores Donde yo lo he visto Algo pobre Si hay mucho sol Cuesta ver la pantalla Si no es el caso Lo vas a utilizar en el interior O vives en una ciudad Que siempre está nublada Como Londres Se va a ver fenomenal Buena dinamización Quiero decir esa palabra De colores Se ve muy bien En los vídeos A Full HD Geniales Pero eso sí Para aprovechar Toda la pantalla Ya que tenemos Las esquinas redondeadas Y el formato 18 novenos Tenemos que buscar Vídeos a 18 novenos Si no Se adapta A 16 novenos Y las esquinas Saldrían cuadradas No aprovechando Todo el radio De pantalla Haría una especie De simulación A 90 grados Mira pantalla Me ha gustado Hay que decirlo A mí Me ha gustado Pero tiene sus deficiencias Y luego más abajo De esta pantalla El logo de LG No tiene lector de huellas En la parte delantera Al menos Vamos a la parte trasera Que aquí es donde Vamos a echarle Un poquito También la bronca Pero tiene sus cositas buenas Una cámara de 13 megapíxeles Con un sensor de Sony Solo una cámara Con su pequeño flash LED Al lado Y diréis ¿Dónde está el lector De huellas? ¿Dónde está para desbloquearlo? Este LG Q6 Por Dios Que alguien me mate Parece que se ha convertido ya En un estándar Sí que sí No tiene lector de huellas No tiene lector de huellas Para desbloquear el teléfono Ahora os cuento por qué Y qué sistema utiliza Las cámaras La cámara trasera Me ha gustado mucho En el sentido de Realizar Fotografías o retratos Por el día El flash nocturno Me ha gustado Ya que ilumina mucho La escena Y la estabilización A la hora de grabar Parece Este sí que sí Han optimizado mucho La estabilización Funciona genial Funciona que te cagas Y parece que llevas Un gimbal de mano Me ha gustado muchísimo Incluso con una mano Que sabes que vibra Un poquito más En vez de con las dos Que estabilizas más Ole tus huevos LG El estabilizador Que le habéis metido aquí Vale de noche En las fotos Son una verdadera basura Como no tengas Una buena farola La va a cagar mucho Con las fotografías Y durante el día Tómate tu tiempo Para hacer una buena foto Eso sí es verdad Que el enfoque Con objetos muy cercanos Es muy preciso Es muy bueno Pero cuando intentas Cambiar de una escena A otra Es decir Al menos el objetivo De algo cercano Algo lejano Y durante la grabación Le cuesta enfocar un poquito Le tienes que dar tú Al menos en lo que yo he probado De las dos maneras Es algo perezoso el enfoque No tenemos grabación a 4K No tenemos grabación a cámara lenta La grabación es a 1080 30 fotogramas por segundo Y eso sí Pues vamos a poder hacer fotos A formato cuadrado Es decir Preparadas directamente para Instagram Por ejemplo Y fotos panorámicas Aquí muy bien Y el HDR igual Funciona genial Y ahora vamos a lo que os comentaba El tema del lector de huellas No tiene Pero sí que le han incorporado Desbloqueo por reconocimiento facial Me ha gustado mucho Porque lo hace con la pantalla apagada No tienes que pulsar ningún botón Digamos que tienes el teléfono boca abajo Simplemente lo pones boca arriba Te lo enfocas a la cara Y automáticamente desbloquea No sé hasta qué nivel de seguridad Será seguro esto Pero bueno Funciona bien La rapidez Es aceptable Yo me quedo con esto Me ha gustado mucho Pero claro Donde esté un lector de huellas Que se quite lo demás Y más abajo Más abajo Están los altavoces Doble rejilla La han puesto detrás Pero bueno Tiene una pequeña curvatura En el diseño Se lo perdonamos Sale el sonido bien Sonido alto y claro Dentro de lo normal Tampoco es algo sobresaliente Os dejo un clip Para que me digáis Qué tal se escucha ¿Qué tal se escucha? Y ahora sí que me he enrollado Un montón Con todo el apartado Estético y externo Y tal O sea el hardware Exterior Vamos al hardware interior Snapdragon 435 Un procesador de gama de entrada De los últimos de Que ha creado Qualcomm Un octa-core a uno Con 4 gigahercios Acompañado de 3 gigas de RAM La Adreno 505 Este procesador es de 64 bits Y una puntuación de 43.907 puntos Una puntuación algo baja A ver el rendimiento A la hora de utilizarlo Para todo Lo que es para Multitarea Redes sociales Navegar por internet Mensajería Cámaras La galería Todas las opciones Que vienen en el menú Genial Funciona muy bien No ha tenido ningún problema Pero para algún videojuego El que siempre os menciono yo El de los vengadores Aquí sí que se ha notado muchísimo El lag Ha habido muchísimo Se quedaba un poquito pillado Podía jugar Pero se quedaba pillado Luego he probado otros Como Asphalt En gráficos en alto No había problemas Entonces en este sentido Que os digo Está equilibrado Sí Pero yo le habría metido Un procesador de gama 600 De Qualcomm En el sistema operativo Que os digo LG cumple Aquí sí es verdad LG lo hace muy bien Última versión 7.1 7.1 NoWat De los más Extendidos actualmente Ya tendremos Android Oreo No he mirado Para ver si va a haber actualización Esperemos que haya actualización Ya que es de los últimos modelos De LG Y bueno Que aquí tiene su propia Capa de personalización A mí me gusta mucho La capa de LG Muy amigable Tiene sus propias aplicaciones Como he mencionado Y bueno Tiene de todo Muy fluido Personalización Donde las haya Y podremos Pues meterle De todo tipo De cosas Y ahora para terminar Conectividad Con 4G De categoría 6 Con banda 800 Incluida Wifi Normalito Bluetooth 4.2 Con muchísimos perfiles Para un montón De configuraciones El tema del GPS Es algo perezoso Hay que decirlo Un poquito perezoso Incluye radio FM Y NFC Aquí por lo menos Han cumplido con NFC Eso me gusta mucho Ya que están los pagos Ahora con el móvil Muy de moda Y no sé que os parece A mi el comportamiento En general Me ha gustado Pero claro No es un G6 Es un quiero y no puedo Para la gente Que le ha gustado mucho El diseño del G6 Pero no tiene 500 pavos Para comprarse Uno La han puesto por la mitad Y han dicho Pues vamos a darle la opción De que alguien tenga Un teléfono bonito De nuestra categoría buena Pero con gama media ¿Qué os ha parecido? Dejarme vuestro comentario Debajo del vídeo No olvidéis dejar un like Compartir el vídeo Y os dejo un par de vídeos más Pues para que echéis la tarde Y el botón de suscribirse Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!